Todavía no reaccionamos, estábamos en el stand-in cuando nos llamaron que el 5, que el 5 no nos dábamos cuenta todavía de que habíamos ganado. Muy contentos, muy maravillados y pues esto es el reflejo de todo el esfuerzo que hacemos desde nuestro cultivo para tener esos productos saludables, productos diferenciales aquí en el departamento de Luvila y seguir potencializando este producto que es el cacao. La segunda visión fue una cosa de locos, estamos muy contentos por el apoyo de la oficina productiva y como es el día de la gobernación, con el gobernador, con la organización de la Feria Internacional. Bueno, este proyecto es Origen Finca Santa María, nuestra empresa se llama Inversiones Santa María con nuestra marca registrada ante superintendencia Cabocao. Tenemos los cultivos de cacao en el municipio de Lobo y hacemos la transformación a productos y subproductos a base del mismo cacao. Tenemos barras de chocolate, coberturas, nips de cacao, chocolate de mesa y otros subproductos, todos estos a base de origen Finca Santa María. Los invitamos que hagan de ese proceso viral porque es un proceso familiar y agradecer por este tercer puesto del stand número 9 porque esto es un equipo de todos.